Ah, de Jehová, no hemos sido conocidos, porque nunca me cayó su bondad, nueva son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nueva son cada mañana y grande es tu fidelidad. Escobrimos nuestros amigos y volvamos a Jehová. Presentemos nuestras almas. Adiós. Nueva son cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Nueva son cada mañana y grande es tu fidelidad. Oh gran Señor, una vez más. Hoy vení yo para pedir que tu presencia esté conmigo. Ya comprendí que sin tu amor hay gran pasillo. Ay, soledad, mucho dolor, se siente frío. Quiero sentirte que al despertar cada mañana. Que estás aquí, eres mi Dios y que me amas. Y que me amas. Oh gran Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Gracias. Gracias te doy porque de mí tienes cuidado. Señor Jesús. Señor Jesús, recibe el fruto de mis labios. Porque eres mi Dios. Porque eres mi Dios de recibir toda alabanza. Y que me amas. Quiero sentirte que al despertar cada mañana. 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 Que estás aquí, eres mi Dios y que me amas. Escucha al Señor, escucha mi oración, porque yo quiero ser mío. Escucha al Señor, te me acerco, viaje a ti, oh Jesús. Hazme sentir muy feliz junto a ti. Hazme sentir, luego se ve tu amor. Hazme llegar a tu bella mansión. Ya, ya, bebe, oh Señor. Hazme llegar a tu bella mansión. Hazme sentir, luego se ve tu bella mansión. Señor, que en el cielo está. Hazme sentir, luego se ve tu bella mansión. Hazme sentir, luego se ve tu bella mansión. Hazme sentir, luego se ve tu bella mansión. Amén. 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 Y por siempre vengo alabanzas, porque vive en mí y yo en él. Mi Cristo, el cielo y mi alma, amigos bolivias eternas, mi Dios levanta en su avión. Si el cielo y el cielo no va, el mundo no puede darme el gusto de esta comunión. Para mí nada es más importante que mi Cristo y mi alma y mi Dios. Para mí nada es más importante que mi Cristo y mi alma y mi Dios. Creo en ti como creo en el sol. Que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús. Pues me das tu amor. Creo en ti como creo en ti. Ni la luz ni el amor. Creo en ti como creo en ti. A pesar de ti, a pesar de las dudas. 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 A pesar de mí mismo. Creo en ti como creo en ti como creo en ti. Creo en ti como creo en ti. Creo en ti, al mirar la belleza, en tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el rey, de tu gente feliz. Creo en ti, si persigo las lejas, de los misterios marias. Que hasta ti se acerca, en sus alzas de amar. Creo en ti, cuando escucho el rey, de tu madre. Cuando escucho el rey, de tu gente feliz. Creo en ti, porque tú eres el pueblo, que calentas mi alma, con tu amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se jure, y de los no me juzguen. Oh Jesús, creo en ti. Sembrador es adelante. No temas, al ventajar, la semilla esparcida, que en la ciega viene allá. delete. ¡ mystery! y se opongan los del mar derratemos las semillas en la tierra de tu mamá a sembrar como suegamos hoy con alegría de corazón al que no te venta más a sembrar iremos sin temor aunque roguen venta más y se opongan a sembrar a sembrar nos manda el salvador sembradores y el viento el sembrar con fe y amor es pareciendo la semilla que nos quiera salvador sigue uniendo y llorando la simiente llevará más con gusto y alegría las semillas traerá a sembrar a sembrar como suegamos hoy con alegría de corazón aunque roguen venta más y se opongan a sembrar iremos sin temor aunque roguen venta más y se opongan a sembrar nos manda el salvador salvador el sembrador salió a sembrar la semilla y cayó junto al camino se las comieron las aves y no nació en pedregales en pedregales nació y se ensinó salió el sol se secó en las destinas creció y se amó ninguna ninguna de ellas su todo dio parte de ellas cayó un buena tierra nació y creció floreció también su todo dio dice el señor aunque te la ande voy y desentrando en el corazón la buena tierra buscando hoy para el señor la que se no es que han oído la palabra y no han creído La que cayó en pedregales con mucho gusto ha recibido la palabra, mas con el tiempo viene la prueba negra en el camino. La que cayó con los estilos son los que hoy, se miran perdidos en los amantes que alguien me pidió. Que la palabra ya floreció, parte de ellas cayó. En buena tierra nació y creció, floreció y también su propio Dios. Dice el Señor, aunque llorando yo voy, iré separando en el corazón. La buena tierra buscando hoy para el Señor. La ruta es más difícil cada día, muchos antibacos a la ruta. La puesta es más pendiente y la subida parece que no fue la eternidad. Mi alma a duras penas hoy camina, queriendo la victoria por un mar. Pero la negra noche se avecina, corriendo con su desabiscuridad. Señoras que tú llena mi vida, para que ruedas con tu claridad. Seguir mis pasos y en la atometida, llegar al final tu eternidad. No dejes que se abra, no dejes que se abra en la agonía, de tantas pruebas y penalidad. Pues quiero conquistar la eterna vida, promesa y fiel bondad. Señoras que tú llena mi vida, siempre caminas. Jamás te alcanzará la tempestad. Y la pendiente será más que mi mal. Tu gracia. Tu gracia no te olvidará. Rebolsade a tu amigo que te amaba mi vida. Para que fuere siempre mi sin mar. Toda perturbación y cobardía. Ayúdame a llegar hasta el final Señoras que tú lléveme a mi vida Para que pueda con tu claridad Seguir mis pasos y en la acometida Llegar al final tu eternidad No dejes que te amore la realidad De tantas pruebas y penalidad Pues quiero conquistar la vida eterna Promesa de tu amor y fiel bondad Cuando en las luchas Valles del alma Cuando en las luchas No vas, no vas a pedir Siento que mi alma Que es una curva Me ganar al alma Y ando con él Pon en mi alma Nuevas esperanzas Que yo me envíe Y a ti me envíe Que me envíe Que me envíe Que me envíe Que me envíe Siempre en las luchas Que me envíe Que me envíe Y a ti me envíe Que me envíe Que me envíe Que me envíe Que me envíe Y a ti me envíe Que me envíe Que me envíe Que me envíe Díganle Ante las pruebas Y que no te ma ¡Oh, buen Señor! ¡Oh! ¡Hala en el cielo! No habrás que estar, no más odores, llantos de afán. Cuando mi Cristo, Dios responde, en plena gloria, ser feliz. Pone en mi alma nueva esperanza. Que yo me pide, y a mí me pide. Pone en mi alma, y que no te va. Oh, buen Señor. Fácil es cantar, cuando en no me da nada más. Fácil es cantar, cuando todo es felicidad. Pero en el dolor, que la presión es mejor cantar. Porque Dios se agrada, en tu firmeza y en tu lealtad. Porque Dios se agrada, en tu firmeza y en tu lealtad. Y Dios se agrada un santo, que cuando triste llega a presión. Con sus manos clamadas, en el madero y con gran dolor. Claman al Padre eterno, al Rey supremo, a el Creador. Para que desde el cielo, cuando le mande consolación. Cuando te abandona, cuando te abandona, cuando te abandona. Cuando te esperas, si ahí en la vida te va a llamar. Claman al Padre eterno, cuando te abandona. Él ha prometido estar contigo en la adversidad. Él ha prometido estar contigo en la adversidad. Con sus manos clamadas, en el madero y con gran dolor. Claman al Padre eterno, al Rey supremo, a el Creador. Claman al Padre eterno, al Padre eterno, cuando le mande consolación. Amma Keumar Porque es mi Dios Cuando clamo a Él Que escucha mi voz En la noche con Él Me brilló su voz Y en mi alma Me brilló su voz Por la gracia de Él Por la gracia de Él Que como mi Dios Que en Cristo Jesús Me mostró su amor Y medio el perdón Me da su poder 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 Y por favor, alegre vive cantando mi corazón, ya soy feliz, pues tu presencia infinita llena de gracia hará la vida. Porque he tomado gozo esta canción, aunque el mundo me desprece, yo te seguiré adorando, pues tu amor es mi gracia, por eso vivo cantando. No me importa lo que diga, yo te seguiré adorando, pues tu vida ya en el cielo, miraré nuestro santo. Y tendré la dicha inmensa, de vivir eternamente, contemplando la hermosura de su ser que te vendrá. Tu gran poder es miel y amor, Señor, que nunca es malata. Y hace crecer, vive contento adelante tu salvación. ¡Oh, qué bueno es sentir el bello en tu alma lleno de gracia, por la voluntad de tu perfecta gloriosa eternidad! ¡Oh, qué bueno es sentir el bello en tu alma lleno de gracia, por eso vivo cantando! No me importa lo que diga, no me importa lo que diga, yo te seguiré adorando, pues un día ya en el cielo, miraré nuestro nuestro santo. Y tendré la dicha inmensa, de vivir eternamente, contemplando la hermosura de su ser que te vendrá en tanto. Enseñame, Señor, tu serás, y hazme por ella, puedas siempre andar. ¡Oh, qué bueno es sentir el bello en tu alma lleno de gracia, por el camino de la eternidad! ¡Oh, qué bueno es sentir el bello en tu alma lleno de gracia, por el camino 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 de gracia. ¡Oh, qué bueno es sentir el bello en tu alma lleno de gracia, por el camino de gracia, por el camino de gracia, por el camino de gracia. ¡Oh, qué bueno es sentir el bello en tu alma lleno de gracia, por el camino 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 de gracia. Y guardaré tu rey, y guardaré tu rey, y la cumpliré de todo corazón. Y guardaré tu rey, y guardaré tu rey, pues la cumpliré de todo corazón. Y llamé por la selva de tu apartamiento, porque de ella tengo mi voluntad. Y cariño a mi corazón, a tus testimonios, aparta mis ojos, que no vean la bandera. Increíble mi corazón, a tus testimonios, aparta mis ojos, que no vean la bandera. Y llamé por la selva de tu apartamiento, porque de ella tengo mi voluntad. Increíble mi corazón, a tus testimonios, aparta mis ojos, que no vean la bandera. Increíble mi corazón, a tus testimonios, aparta mis ojos, que no vean la bandera. Increíble mi corazón, a tus testimonios, a tus testimonios, a tus testimonios, a tus testimonios, a tus testimonios. Gracias. 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 Tienes algunas fuerzas que me das para amarte, cada día más que más. No puedo entender ese grande amor que tienes por mí, que aún siendo yo un vil pecador, me amas así. No puedo entender, porque tú, mi Dios, me das tu perdón. Si soy pecador, me amas así, oh qué grande amor. Si soy pecador, me amas así, oh qué grande amor. Ayúdame, Señor, a poder caminar en tu santidad. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. Si yo quiero vivir para ti, mi Dios, y no regresar. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. No hay nada más. Y no te veré, porque tú, mi Dios, conmigo estás. Ayúdame, Señor, a poder caminar en tu santidad. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. Yo quiero vivir para ti, mi Dios, y no regresar. Ay, Señor, a poder caminar en tu santidad. Ay, Señor, a poder caminar en tu santidad. No dejes que yo me aparte de ti y tu fiel verdad. Ay, Señor, a poder caminar en tu santidad. Ay, Señor, a poder caminar en tu santidad. Ay, Señor, a poder caminar en tu santidad. Porque la victoria... Saludos, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús en esta hora del día. Acá, como han podido ver ustedes, hemos estado compartiendo de estas actividades, de estas acciones de gracias al Señor que da la joven Elsa Velázquez López. Elsa Noemí Velázquez López da acciones de gracias al Señor en este día. Como pudieron escuchar, el servicio de acción de gracias que fue por la mañana, que ha cancelado la deuda del viaje que tuvo o está en los Estados Unidos de Norteamérica. Una gran bendición para la joven, ya que ha podido cancelar esa deuda. No estamos hablando de cien ni de mil quetzales. Son miles de quetzales. Y Dios lo ha socorrido, lo ha bendecido en gran manera. Y, como dijo Samuel, hasta aquí ha ayudado a Jehová. Así que hasta acá en este momento le ha ayudado al Señor. Lo ha socorrido a la joven. Que Dios lo bendiga, donde quiera que se encuentra. Le mandamos saludos desde acá de este momento. Acá estamos en este lugar en Mazatenango, Xochitlpeques. Y, pues, también aquí se encuentra la señora madre de la joven Elsa Velázquez. Deleitando de los sagrados alimentos. Ahí lo pueden ver. Le mandamos saludos a Elsa Velázquez López, donde quiera que se encuentra. Y, pues, todos sus invitados. Acá están presentes. Han deleitado los sagrados alimentos en esta hora del almuerzo. Dios lo bendiga, por donde quiera que se encuentran. Primeramente damos gracias a Dios. Y gracias a usted que nos ha tomado en cuenta. Para sacar estas transmisiones acá desde este lugar. De esta acción de gracias. Dios le bendiga, donde quiera que se encuentra. Elsa Noemí Velázquez López. Nosotros no tenemos las collisions y, pues, beersos secundales... ...puedes mirar un esco. Solo nos han dado. Y ya necesitas tomar. Y si te cuesten es, ND nunca llegarás. Y que verás entonces la oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!